A ver, está mi muñequito comiendo, Coronel Sanders, como le dice él, Kentucky Fried Chicken. Daniel, ¿cuándo nació Coronel Sanders? El 9 de septiembre de 1890, el martes. Era martes, mi amor. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Y cuando murió? Espera. Espera que pase la comida. Es la segunda cajita de Popcorn Chicken. El 16 de diciembre de 1980. Muy bien. El martes también. Fíjate, se ahorró Santa Claus un regalo porque murió el 16 de diciembre. ¡Qué guayazo! No llegó el 24. ¡Ay, Cogida! ¿Te gusta mucho? ¿Quieres mucho a Coronel Sanders? Sí. Ah, bueno. Sí, por eso vienes. Gracias, Daniel. Gracias, mamá. Bye.